En este vídeo vamos a ver cómo ajustar el documento que tenemos en marcha. Vamos a aplicar unos estilos y vamos a modificar esos estilos y luego vamos a exportarlo a PDF. Tenemos aquí este párrafo que es de título 1. Vamos a modificarlo y vamos a cambiarle el color del texto. Por ejemplo, vamos a ponerle marrón. Y como vemos, solamente se me ha cambiado ese párrafo, no los demás. Lo que vamos a hacer va a ser ajustar ese estilo para que todo aquel que tenga el estilo título 1 se cambie. Entonces, simplemente cogemos título 1 y decimos actualizar título 1 para que coincida. En este momento, todo lo que queda con título 1 queda con ese color. Podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con el estilo del texto normal. Si al texto normal, por ejemplo, tenemos este párrafo y le vamos a normalizar a ambos lados, es decir, justificar. Lo ponemos en... Lo ponemos en... Vemos que no se ha actualizado todo el texto, pero... Si una vez que tenemos ajustado esto, le decimos texto normal, actualizar texto normal para que coincida, se nos actualiza en todo el documento. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, para el tipo de letra. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, para el tipo de letra. Vamos a cambiar el tipo de letra. Vamos a ponerle, por ejemplo, esta de... Trebuchet. Lo mismo, aplicamos... Actualizamos texto normal para que coincida. Y de esta forma tenemos ajustado todo el documento a ese mismo estilo. Podemos ajustar la tabla de contenidos para que nos diga exactamente la página donde coincida y podamos ir a los puntos que indica. Completamos el documento, ponemos aquí, por ejemplo, la tabla de contenidos. Tabla de contenidos. Y tenemos nuestro documento listo para... Bueno, tendríamos en este caso el texto, hay que poner lo que queremos. Esto es un ejemplo, lógicamente tenemos que poner lo que queremos en cada uno de los epígrafes. Y podemos exportarlo a PDF. La forma más sencilla de exportarlo a PDF sería dar archivo, descargar como documento PDF. Esto sería. Pero antes vamos a hacer, vamos a ajustar la página. Para ello vamos a ir a archivo, configuración de página. Y aquí podemos ajustar el tipo de papel, es una 4. El fondo de color, en orientación vertical. Y también podemos cambiar los márgenes. Vamos a cambiar los márgenes. Vamos a poner, por ejemplo, el margen izquierdo, vamos a ponerle de 3 centímetros y el derecho de 2. Aceptamos. Y nos queda modificado en nuestro documento. Vemos aquí un margen más amplio a la izquierda que a la derecha. Y ahora sí podemos ya exportar, descargar como documento PDF. El general PDF y lo tenemos listo para ser visualizado. Aquí hay otra opción. cool. accuracy loBLE Gracias.